¡Suscríbete al canal! 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 Entonces no nos da margen a nada, no te puede equivocar, tenemos que ir ahí siempre. ¿En la línea? Sí, sí, sí. Pero obviamente los personajes tienen nacionalidad, ¿cómo se crea? Obviamente yo en mi desconocimiento, porque no soy actor como ustedes dos, que sí conocen un poco más esa materia, ¿cómo se crea en castellano dos personajes que además tienen nacionalidad tan definida? Sí, bueno, igual todo el texto está neutralizado bastante, porque aparte es un texto de época, no queríamos hacerlo moderno. Más complejo tampoco. Ok, vámonos a esas cosas. Claro, claro, perdería la línea. O sea, pierde mucho el sentido y la riqueza de lo que es el texto, entonces eso ya lo neutraliza de entrada y ya, como te decía, hay terminologías y cosas que no son comunes. Hay una palabra, por ejemplo, vedad, que en irish es como decir maldición y que la hemos seguido usando y la gente la entiende, o sea, en ningún momento es una barrera. Por el contexto. Constanza, tengo que preguntarte, porque ya lamentablemente se nos acaba el tiempo, la gente quiere verlas, nos está diciendo que dónde va. Dónde, cómo y cuándo. Dónde, cómo y cuándo. Bueno, estamos este fin de semana en el Tower Theater, vamos a tener nuevas fechas, tenemos las entradas a través de Ticketplay, así que pueden entrar a ticketplay.com, ponen las marcas del mar y ahí van a tener las fechas de este fin de semana y las próximas fechas que vamos a ir agregando. Bueno, y vamos, yo quiero que nos digas las redes, por favor, las tuyas. Sí, por favor. Porque, ah, si usted nos está viendo y de pronto tiene a bien contratar la obra y llevarla a su ciudad, ¿por qué no? Sí, porque las obras que se presentan acá, luego están en Orlando, luego están en Tampas, están en todas partes. Así es, cuéntanos tus redes. Bueno, las redes sociales de Ariastage es ariastage.org, creo, la página web, la mía, Espejo Constanza, y la de mi compañero Mariano Chiesa. Mariano Chiesa, que ahí está, llegó. Bueno, pero no importa, ya nos tenemos que ir, pero para qué, bueno, gracias, Constanza. Usted, por favor, tiene esta invitación, no se la pierda, es de verdad una obra de una calidad increíble, hecha de forma maravillosa y tenemos la oportunidad de disfrutarla aquí a la ciudad. Así es, seguimos haciendo historia en el sur de la Florida, porque no solamente obras que nacen en castellano se hacen acá, sino que también cosas maravillosas como esta obra se puede vivir en nuestra ciudad. Quédese en la buena compañía de MTB y, por supuesto, si está online... Dale click y agarra suscripción que es aquí abajo, es gratis. ¡Chao, chao! Este programa fue presentado por... Abogado José Guerrero, Don Pandoral, A Fuego Lento Restaurante, Orlando Salón, The Rejuvenation Bar Spa.